En 2002, durante la emisión del programa La Mano Peluda, Juan Ramón Sáenz, entrevistó a José Velázquez, un satánico que reveló en vivo cómo se adentró a las artes oscuras y cómo intentó llegar hasta Lucifer, pasando por el asesinato de su abuela. El programa radiofónico La Mano Peluda, que comenzó a transmitirse en 1995, ha sido un referente de lo paranormal, en México, gracias a su conductor más famoso, Juan Ramón Sáenz, cuya inigualable voz acompañó a muchos radioescuchas nocturnos y popularizó algunas de las historias más terroríficas del país. El locutor, nacido en 1962, falleció el 29 de mayo de 2011 a los 48 años, por un cuadro agudo de peritonitis. No obstante, hay una teoría que asegura que su muerte tuvo tintes sobrenaturales. En 2002, durante la emisión, el caso de Josué, una de las historias que más repercusión tuvo de entre las más de 50.000 que se contaron en este programa, fue la de José Velázquez, quien llamó a mediados del 2002 desde Monte, en California, Estados Unidos. Su caso protagonizó titulares de varios medios de comunicación en México. Más de 15 años después, continuó siendo un objeto de debate en foros de internet y algunos lo relacionan con la muerte de Sáenz. Velázquez explicó que de niño cruzó la frontera a Estados Unidos, acompañando de su madre, su abuela y dos hermanos. También aseguró haber hecho un pacto con el diablo, a cambio de poder y dinero, para superar una crisis económica. Llevó más de 5 años intentando pactar con algún demonio, comenzaba su relato. Mi objetivo principal, en un principio, hacer contacto y llegar a una negociación con Satanás. Y lo había logrado, afirmó. Pero estaba en apuros. Dijo que no podía disfrutar del dinero porque los demonios la atormentaban y declaró, entre sollozos, que no quería morir. Dijo haber matado a su abuela para lograr el propósito. De acuerdo con su relato, las huellas del crimen desaparecieron después. Su caso impactó tanto a Sáenz que en 2011. Fue a visitarle y le hizo una entrevista para el programa de televisión extranormal. Fue la última entrevista que haría. El 19 de mayo, José Gribal presentó al resto del equipo Un Lugar Secreto. Allí contó que seguía en contacto con aquellos demonios que tanto le atormentaban. Tras la entrevista, el camarógrafo fue operado de una hernia y el investigador Mario Estrada sufrió un accidente automovilístico. Se lee en la web de la productora TV Azteca. Días después, Juan Ramón Sáenz falleció a una causa de muerte y de infección gastrointestinal que le provocó un paro respiratorio. Aquí te dejo unos fragmentos más importantes de este caso. Suscríbete, dale like y nos vemos hasta la próxima. Llevo más de cinco años intentando pactar con algún demonio. Mi objetivo principal era en un principio hacer contacto y llegar a una negociación con Satanás, con Lucifer, con ese demonio mayor. Me encontré un libro de brujería donde decía la forma de pactar con un demonio llamado Lucifugio Rofocale. Si uno lograba hacer contacto con este demonio que estaba bajo el dominio de Satanás o de Belzebú o de Lucifer o cualquiera que sea el nombre de este, podía pedirle tantísimas cosas como bienes materiales. Mi objetivo principal era en un principio tener dinero, tener todo. Sé que suena muy brusco y muy grotesco eso, pero yo quería tenerlo todo. Decidir a descansar a la recámara cuando a mi madre la estaba atacando un cerdo, un marrano que no estaba en sus cuatro patas, sino solo en las dos traseras. Era un marrano que estaba parado y con sus manos, no sé cómo referirme, estaba jalando a mi madre. Mi madre estaba desmayada o inconsciente, era un marrano que no hablaba, pero que gritaba y no eran chillidos. Tenía que dar a un familiar. Yo no sé si tontamente o cómo actué. Dije, mi madre, pues no, la quiero mucho. Mis hermanos, pues no, porque por eso lo estoy haciendo. Y pensé en mi abuela. Le dije, sí, ella está grande, ya vivió. No, ya, 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 perdón. Y a mi abuela la maté y que desde ese momento está aquí conmigo. Ahorita está aquí a mis espaldas. Está con usted, ¿cómo es? Esta es una mujer blanca, muy delgada, cabello negro como a la mitad de la espalda. Y no tiene pie. Y no tiene pie.